El presidente del Colegio de Profesores, Óscar Abarca, hizo una invitación abierta a los profesores del territorio para que sean parte de este miércoles 5 de octubre en el Centro Cultural de Barrancas de un concierto de homenaje a los docentes en el marco del Día del Profesor. Es un concierto de homenaje al profesor que vamos a celebrar este miércoles 5 a las 19.30 horas en el Centro Cultural de Barrancas. La idea es invitar a todos los profesores, vamos también ahí a hacer entrega de un estímulo a aquellos colegas que se han destacado en las últimas evaluaciones, de manera que sea también una especie de evaluación final del trabajo docente. ¿Todos los profesores invitados, afiliados o no? Todos los profesores invitados. Esto es un homenaje al profesor, independiente que esté o no afiliado. De manera que logremos encontrarnos, después vamos a tener un cóctel de convivencia. Va a ser una actividad entretenida que dignifique al profesor, de manera que siempre la música es un buen compañero de la jornada. ¿Repitamos el lugar, la hora? Este miércoles, 19.30 horas, Centro Cultural de Barrancas, concierto de homenaje al profesor, todos invitados.